Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Como es posible olvidar La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor El que no me deja vivir El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hielo y tú Ni te acuerdas de mí Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame 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 Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Lo que en mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame 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 Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligarle Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que en mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Pudimos ser Pudimos ser Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos ¿Dónde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos? Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán Parece que platicarán Pues este amor tan bonito Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Tiene la venia bendita Del poderoso divino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío En mi que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir O es muy adentro Y ahora tengo que olvidar Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Es tu amor El que no se quedó Es tu amor Y ahora tengo que olvidar Pero ahora solo hoy entra y tú Ni te acuerdas de mí Y ahora tengo que olvidar Y ahora tengo que olvidar Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Te fuiste ayer Dejaste mis brazos Un amanecer Dejaste mis brazos Ahora cuentan Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligarle a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame 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 Lo que un día Lo que un día Pudimos ser Inventame Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Lo que un día Lo que un día Lo que un día Pudimos ser replicatorio Inventame Lo que un día te ha bistrado claims Recordándome con todos, que debía ser como este y como aquel Vives, reventando según tú, todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado, para tener a mi lado a una mujer Llevo, con tristeza en mi espalda, tu desdicha Creo, que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas Llevo, con tristeza en mi corazón En mi espalda, tu desdicha Creo, que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy o te vas No te 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 voy o te vas Le faltan horas al día para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino Hoy algo se están contando las frescas flores Si el viento parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!